Señoras y señores, desde Puerto Rico, el eximio de la guitarra, José Feliciano. Póngamelo, maestro. Escucho tu voz, susurro tu nombre, te extraño el calor, en nuestros rincones, no puedo fingir, si tú no estás aquí, junto a mí, no soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar, y no lo consigo, te recuerdo mal, que hace un año atrás, si tú no estás, voy a morir. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución, ¿por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo, ¿por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo. Hoy la soledad, se siente en mi mesa, me incita a brindar, por esta tristeza, te recuerdo mal, que hace un año atrás, si tú no estás, voy a morir. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución, ¿por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo, ¿por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo. He tratado inútilmente de chipar la idea, tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas, y pienso en ti, mi fórmula de amor, Y pienso en ti, sin ver la solución, ¿por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo, ¿por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo, ¿Por qué te tengo que olvidar? 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 Gracias.